Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje para el otoño. Ya muchos de ustedes me lo estaban pidiendo y lo mejor de todo que con este maquillaje, chicas, estuve utilizando puros productos económicos. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta que utilice productos económicos, que esté al alcance de todas nosotras. Y la verdad que a mí me encanta utilizar los productos económicos. Hay muchos que son súper, súper buenos. Y no necesariamente tienes que utilizar productos de alta gama para terminar con un maquillaje súper bonito, para un mejor resultado. Sino que también hay productos económicos que son súper buenos y la verdad que yo tengo muchos que son de mis favoritos. Y en este video estuve utilizando muchos de ellos. Al igual que también estuve utilizando la nueva paleta de la marca de LA Girl, que es esta que está por aquí. Y ahorita se las muestro, ven, ya se las había compartido yo en mis historias de Instagram. Y también les enseñé unas brochitas que me llegaron de la marca de LA Colors, que también estuvimos utilizando en este video. Y bueno mis hermosas, antes de comenzar con el tutorial de este maquillaje, les invito a que se suscriban a este canal. Y que también enciendan la campanita de notificaciones si todavía no lo han hecho. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tutorial de este maquillaje. Así que si quieres ver el paso a paso completo de este maquillaje súper bonito, les invito a que se queden ahí y sigan viendo. Vamos a comenzar con nuestro rostro limpio y ya estuve aplicando mi cremita hidratante. Estuve utilizando esta que es de la marca de Pixi. Me encanta muchísimo porque te deja una bonita hidratación. Y aparte de que no nomás la puedes utilizar en tu rostro, sino que también la puedes utilizar en tu cuerpo. Y la verdad que me encanta muchísimo. Ahora vamos a pasar con un primer y en esta ocasión también voy a estar utilizando uno que me ayude como que un poquito más con la hidratación. Y la razón es porque siento mi piel un poquito seca. Ya saben ahorita como que el cambio del clima y todo eso. Así que pues acudí en tomar este primer que es de la marca de Coverfront. Que como les digo es también para hidratar un poco más tu piel. Voy a tomar una pequeña cantidad y vamos a aplicarlo en la parte centro de nuestro rostro. Y lo voy a estar bajando como que en esta zona porque aquí es donde yo siento un poquito más reseca mi piel. Ahora sí empezando con la base de maquillaje. Voy a estar utilizando esta que es de la marca de Wet's N Wild. Esta es una base chicas muy ligerita. Ahora si ustedes están buscando una base que cubra muy bien cualquier imperfección que tengan. Ya sea acné, rojez, manchas. Tienen que buscar una base de cobertura completa. Esta es para las personas que casi no tienen tantas imperfecciones o tantas manchas. Porque es una cobertura media. Digamos de baja a media. Porque si es muy ligerita y no cubre mucho. Ahora, antes de abrirla y aplicar mi base de maquillaje voy a enseñarles esta cajita. Que de hecho ya se las compartí por mis historias de Instagram. Me la mandó la marca de Elea Colors. Y es su colección de brochas y unas esponjitas que van a estar disponibles en la tienda de Walmart solamente. Y la razón por la que se las estoy mostrando es porque pues las quiero estrenar. Ok, esta es la brochita que es especialmente para la base. Esta es la Kabuki y así es como ustedes las van a estar encontrando en su tienda de Walmart. Así es como se ve. La brochita es negra con la punta de las cervitas blancas. Se sienten tan pero tan suavecitas, súper suavecitas. Y lo que más me gusta es de que estas brochas las pueden encontrar a un precio súper súper accesible. Así que recuerden que van a estar disponibles en la tienda de Walmart. Y con esta voy a estar difuminando mi base de maquillaje. Ya les dije que es la de Wet n Wild. El tono que yo utilizo en esta base es la Light Media. Me gusta esta base porque trae ya su palita donde puedes estar tomando el producto. Ahora sí, ya con mi brochita vamos a empezar a difuminar toda la base de maquillaje. Y vean chicas, como les dije la brocha se siente tan suavecita. Y créanme lo que sí, se siente muy muy suavecita. Creo que es la primera vez que estoy utilizando las brochas de la marca de Elia Colors. ¡Wow! O sea, qué suavidad de esta brocha. ¡Qué rico! Y como les estaba mencionando, la base es de cobertura baja a media. La puedes ir construyendo pero siempre te va a dejar un acabado muy natural. Y es lo que me gusta de esta base, chicas. Se siente muy ligerita, muy bonita, como que para el diario. Y aparte de que es una base muy muy económica. Bueno, y aquí una vez difuminamos nuestra base de maquillaje. Vean, así es como se ve el acabado. La verdad que me gusta bastante esta base de maquillaje. Y me encantó la brochita. Está súper suavecita, chicas. Muy muy suavecita. Ahora vamos a pasar con un corrector claro para iluminar, cubrir ojeras. Y voy a estar utilizando este que es de la marca de Cover Broke. Y el tono que yo utilizo es el número M100. Así que este es el que voy a estar aplicando debajo de mis ojos. Voy a poner una pequeña cantidad. Un poco también aquí sobre los laterales de la nariz. En el recto. En el arco de cupido. A un lado de mis labios. Y un poco en el área del párpado móvil. Ahora, también voy a estar utilizando una de las brochas de Lea Colors. Como les digo, este me llegó toda la colección completa. Y voy a estar utilizando esta que es en forma de lengua de gato. Como pueden ver. Vean, como les digo. Ay, es que están tan suavecitas, chicas. A golpecitos. Es como lo voy a estar difuminando. Y también sobre el área del párpado móvil. Como la base de maquillaje que estuvimos utilizando es de cobertura media. Me fui por un corrector que tuviera buena cobertura. Para que me ayudara a corregir la área de las ojeras. Porque la base de maquillaje, como es ligerita. No te ayuda tanto con la cobertura. Así que por eso estuve utilizando este corrector. Ya que este corrector, chicas. Es de cobertura completa. Es muy, muy bueno. La verdad, a mí me encanta bastante. Ya una vez difuminado nuestro corrector. Que quede muy bien difuminado. Pasamos a sellar todo el rostro completo. Y también voy a estar utilizando esta brochita. Ya que antes de que se me pase, chicas. Cuando ustedes vayan a buscar sus brochitas de la marca de L.A. Colors. En su Walmart favorita. Su Walmart cercana que ustedes tengan. Van a encontrar las brochitas. Y todas en la parte de atrás. Viene para qué es. Hay muchas personas que no saben para qué se utilizan las brochas. O para qué función es. Así que si quieres, en la parte de atrás. Puedes ver para qué es. Por ejemplo, esta dice Powder. Que es para el polvo. Y vean, es una brochita súper esponjadita. Vean, muy, muy gordita. Y me encanta porque no es ese gordo así completo como un círculo. Sino que esta está un poquito aplastada. No sé si usted lo puede notar ahí. Pero está un poquito como que aplastada de esta parte. Y me encanta porque así puedes tomar el polvo. Y llevarlo perfectamente en la zona baja de tus ojos. Así que voy a estar sellando todo mi rostro completo con este polvo compacto. Que es de la marca de Covergirl. Y el tono que yo utilizo es el Light Neutral. Voy a tomarlo con mi brochita. Y empiezo a sellar primero debajo de mis ojos. Ya que en esta zona es donde el corrector se empieza a quebrar más rápido. Por todas las líneas que tenemos debajo de los ojos. Y eso es muy, muy natural. Así que no se preocupen si el corrector se les está quebrando. Simplemente procuren de sellarlo primero para que no se les creque muy rápido. Y la razón por la que lo sellamos es por quitar brillo de la base de maquillaje. Para que el acabado se vea más bonito. Y también para que nuestro maquillaje nos dure más tiempo. Ahora para darle un poco de perfilación y colorcito al rostro. Voy a estar utilizando un bronceador. Y aquí tengo esta paleta que es de la marca de Elea Colors. Y la verdad que es una paleta muy, muy completa. Ya se me andaba cayendo. Pero es una paleta muy completa. Trae los tonos oscuros para broncear, para contornear. Y también trae los tonos claros para iluminar. Y como pueden ver trae el tono banana. Que ese tono banana te deja un efecto muy, muy bonito al rostro. Cuando quieres hacer mucho contorno se ve súper bonito. Y esta paleta chicas es súper económica. Como ya saben la marca de Elea Colors es muy económica. Y la verdad que tiene muy buena calidad en sus productos. Así que voy a estar utilizando estos dos bronceadores. Para hacer un poco de bronceado y perfilación al rostro. Y voy a estar utilizando la brochita que dice aquí en la parte de atrás. Que es para el blush o para el bronceador. Vean, esta tiene esta formita. Y como les digo vienen como que un poquito aplastadas. Va a ser perfecto como que para perfilar si quieres algo más marcado. Como esta chicas es súper económica. Y la verdad que es muy, de muy buena calidad. Y es perfecta cuando apenas vas iniciando. Porque trae colores muy bonitos de bronceados. Y también los tonos para sellar como tus correctores claros. Y como les digo el tono banana también lo trae. Entonces es perfecta para que... Así que es perfecta para todas las que van iniciando en esto del maquillaje. Que apenas están comprando sus cositas. Que están comprando cosas para estar practicando. Para estarse enseñando. Y no invertir en productos muy caros. Cuando apenas estás como que comenzando a utilizar este tipo de productos. Bueno, aprovechando que estoy aquí perfilando un poquito mi rostro. También lo llevo en la zona de mi papada. Porque es muy importante que le dé un poco de perfilación. Para ocultarla un poquito chicas. Porque pues ya saben que la papada no perdona. Bueno, aquí ya depende que tan bronceado quieres terminar este maquillaje. O que tan perfilado lo quieres. Yo lo estoy dejando algo suavecito. Ya que este maquillaje va a ser muy social. Como para un evento de día. No va a ser tanto como que no más. Especialmente para de noche. Y ahora sí pasando con un bronce... No, perdón. Con un rubor. Voy a estar utilizando uno que me encanta. Me encanta bastante. Y es este de la marca de LA Girl. Y el tono que es es el Just Peachy. Y la verdad que está súper bonito. Es un tono duraznito muy muy bonito. Y de igual manera lo voy a tomar con la brocha que tomé el bronceador. Quiero exceso. Y lo empezamos a aplicar de esta manera. Sonreímos un poquito para que los pómulos se levanten. Y empecemos a aplicar nuestro rubor. Desde la primera vez que lo estuve utilizando. Dije, este será uno de mis favoritos. Vean que precioso está. Como pueden ver ya hice mis cejas. Y esto es por adelantar un poquito el video. Para que no se haga tan largo. Pero les muestro la pomadita que estuve utilizando. Y es esta de la marca de LA Girl. Porque esta pomada, chicas, me encanta bastante. El tono que yo utilizo es el Dark Brown. Y vean el acabado. Se ve súper bonito. Y aparte de que es una pomadita muy económica. Así que si ustedes se la encuentren. Cómprenla. Porque la verdad es muy, muy bonita. Y aparte de que no se seca tan rápido. Como otras pomadas de alta gama. Que se secan súper rápido. Y pues bueno. Pasando ahora sí a los ojos. Voy a estar utilizando una de las paletas nuevas. De la marca de LA Girl. Que es esta paletita, chicas. Que está súper bonita. Me encantan sus empaques. Es una paleta algo grandecita. Y ya se las compartí yo por mis historias de Instagram. Cuando recibí el paquetito. Que de hecho son dos paletas las que vienen. Y quiero que vean estos tonos. Qué bonitos. Están muy, muy lindos. Perfectos para este otoño. Todas las paletitas de LA Girl. Vienen con su espejo de muy, muy buen tamaño. De hecho viene el espejo de tamaño de la paleta. Que está súper bien. Lo primero que voy a estar haciendo. Es tomar el mismo corrector de Cover Girl. Llevarlo en el párpado móvil. Solamente para tratar de poner como una prebase para las sombras. Y con mi brochita me voy a asegurar de difuminarlo muy bien. A golpecitos sobre todo el párpado móvil. La razón por la que pongo el corrector es para que me ayude con la pigmentación de las sombras. También para que las sombras se adhieren súper bien. No se me anden como que moviendo tanto. Que queden exactamente en el lugar donde las quiero dejar. Ahora, yo siempre que aplico mi corrector nunca lo sello. Pero si tú estás iniciando con esto del maquillaje. Con la aplicación de sombras. Y con la práctica de estar difuminando. Te recomiendo que lo selles. Porque el difuminado se te va a hacer mucho más fácil. Es un poquito más difícil cuando lo tenemos así fresco el corrector. Porque las sombras como se pegan tanto. Entonces estamos como que batallando un poquito. Pero si ya tienes la práctica del difuminado. Pues se te va a hacer muy fácil. Así yo te recomiendo que no lo selles. Porque la verdad me encanta mejor el acabado cuando no se sella. Pero recuerden que si están iniciando. Sellen lo primero. Bueno, tomo la brochita para difuminar de la marca de LA Colors. Y vamos a empezar con el primer color. Que me voy a ir por este colorcito. Ok, lo voy a estar llevando en toda la cuenca. Como les digo, vamos a ir depositando. Ya que deposité, me voy a asegurar de difuminarlo muy bien. Ahora, esta brochita, chicas, que estoy utilizando para difuminar. También viene un poquito aplastadita. Entonces, a lo mejor eso nos va a afectar un poquito al momento de estar difuminando. Como que en movimientos circulares. Porque no tiene la forma circular. Pero vamos a intentar a irlo difuminando de esta manera. Como pueden ver, lo dejé como en medio de lo que es la cuenca de nuestro ojo. No lo bajé mucho hacia el punto del lagrimal. Solamente quiero que quede en esa parte. Porque quiero que esta parte del lagrimal hacia adentro me quede libre. También, chicas, otra cosa que les quiero dejar saber. Es de que no precisamente tienen que hacerlo exactamente como yo lo estoy haciendo con la intensidad de los tonos. Ustedes pueden seguir la misma técnica, pero ustedes le dan la intensidad que ustedes vayan prefiriendo. No precisamente lo tienen que dejar muy marcado como yo o más intenso como yo. Ya depende de ustedes cómo se vayan sintiendo. Recuerden que yo solamente les comparto a ustedes ideas, opciones. Para que ustedes se inspiren. Ustedes practiquen las técnicas. Y ya depende aquí los colores que quieras tú utilizar y la intensidad que tú le quieras dar. Chicas, así tan intenso yo es como quise el color. Sí lo quería un poquito más bajito. Pero al ver que las sombras eran muy pigmentadas y el color un poquito fuerte. Pues ya se me ocurrió como que agregarle una segunda capa. Y la verdad que sí me gusta cómo se ve. Yo sé que ahorita al principio se ve medio raro el maquillaje. Pero recuerden que todo es un proceso. Ahora nos vamos a pasar con el siguiente color y me voy a ir por este. Que es el más oscuro que viene en la paleta. Lo que voy a estar haciendo es dar profundidad en toda la cuenca de mi ojo. Primero empiezo a depositar de esta manera como ustedes lo están viendo. Y ya después vamos a empezar a difuminar. No son tonos muy oscuros. Así que si a ti te gustan los tonos más bajitos, más neutrales. Esta paleta va a ser perfecta para ti. Tiene tonos muy muy bonitos chicas. Y de hecho son sombras que le podemos sacar mucho provecho todo el año. No precisamente como que el tiempo de otoño. Voy a tomar una brocha diferente que es esta muy esponjadita. Que es de la marca de Morphe M511. Lo que voy a estar haciendo es difuminar sobre toda la línea que quedó de la sombra oscura. Muy suavecito porque no quiero que se me vaya a perder el color. Así que suavemente empiezo a difuminar de esta manera en movimientos circulares. La otra sombra que es para difuminar supuestamente sí me costó un poquito de trabajo. Porque como les digo la mayoría de las brochas vienen un poquito aplastadas. Entonces para hacer este movimiento sí me costó trabajito. Así que lo que estuve haciendo es como que en forma de abanico. Pero ustedes se pueden basar con una brochita para difuminar. Que es de este tipo más esponjadita. Estoy difuminando y el color sí se está perdiendo un poquito. Pero ahorita le podemos dar más intensidad. Solamente quiero borrar esta línea que se quedó de la sombra oscura. Y que se una perfectamente con la sombra que pusimos en la cuenca. Me está gustando como se está viendo la transición de colores. Se ve muy muy bonito. Pero hasta ahí lo voy a estar dejando. Ya que no lo quiero muy muy oscuro sobre la parte externa. Ahora nos vamos a pasar con otro colorcito. Y la verdad tengo muchas ganas de meter los tonos amarillos. Viene la sombra amarilla mate. La shimmer. Y viene este colorcito dorado que también lo vamos a estar utilizando. Y primero nos vamos a ir por la sombra amarilla. Que ese color lo voy a estar tomando con esta brochita planita de cabello natural. Ahora no voy a hacer ningún corte. Porque yo sé que a muchos de ustedes no les gusta. O a muchos de ustedes se les complica. Y quiero que este maquillaje sea muy fácil de recrear. Así que con las puras sombras vamos a ir trabajando este maquillaje. Voy a empezar a aplicarlo de esta manera. Primero empezamos a depositar este color. Vean que precioso este sombra amarilla. Está muy muy bonita. Wow. Se ve muy bonita. Parece como un colorcito mostaza. Se ve precioso. Voy a llevarlo en todo el párpado móvil. Que no se preocupen si queda marcadito sobre la orilla. Ahorita vamos a pasar con la brocha para difuminar. Para borrar esas líneas. Solamente queremos depositar muy bien el color sobre el párpado móvil. Vean que bonito amarillo. Y vean no fue necesario que pusiéramos corrector. Solita la sombra. Hizo un buen trabajo. Vean chicas así es como se ve el tono amarillo. La verdad si me gusta como se ve. Pero como les digo también quiero usar la sombra amarilla satinada. Y la voy a estar tomando con mi dedo. Vamos a ver. Creo que funciona mejor con el dedo. Creo que se va a ver mucho mejor con el dedo. Vean que hermosa se ve. Se ve súper brillosita. Lo que voy a hacer es ponerla encima de esa sombra amarilla. Y vean que hermosa. A ver wow. Se ve súper bonita. Me encanta. Sabía que iba a ser la ideal para ponerla en el párpado móvil. Que preciosa está. Si no quieren utilizar su dedo porque yo sé que van a usar los dedos chicas. Después andamos bien manchadas. Pero si no quieren utilizar su dedo pueden ustedes usar una brocha pero que sea de cabello sintético. Las brochitas de cabello sintético ayudan mucho con este tipo de sombras. Aquí ayude con la pigmentación. Y la verdad que se ven súper bonitas. Pero recuerdan del tono también doradito que les dije que también tenía ganas de utilizar que es este. Pues lo voy a estar llevando en el punto de lagrimal. Con la brochita de barrilito que viene también en esta misma colección. Vean que precioso. Me encanta. Que hermosa está. Wow. Chicas como pueden ver ya puse mi pestaña postiza. Y la verdad que estoy enamorada de estas pestañas. Son de mi línea de pestañas y este es el estilo nuevo que acabo de agregar. Y se llama Carlota. La verdad que me encantó bastante. Y siento que el nombre también va perfecto para este estilo de pestañas. Así que si están interesadas en la cajita de información les dejo mi página web. Al igual que mi página de Instagram. Para que vayan y me sigan por allá. Y pues bueno, ustedes tienen la opción de ponerse cualquier estilo de pestañas que ustedes prefieran. O también pueden dejar este maquillaje sin pestañas. Ustedes con sus pestañas naturales bien pintaditas. Se va a ver muy bonito el maquillaje. Porque como les digo, no es un maquillaje tan exagerado. Yo sí le aumente un poquito la intensidad de los colores. Pero recuerden que ustedes tienen la opción de dejarlo un poquito más suave. Y pues bueno, regresando con el primer color que estuvimos aplicando en la cuenca de nuestro ojo. Lo voy a estar llevando en mis pestañas inferiores a difuminar muy muy bien. Y lo voy a conectar con la sombra que sale de la parte externa. Regreso con el tono más oscuro. Y lo voy a estar llevando muy pegadito sobre las pestañas inferiores. Solamente para dar un poquito de profundidad. Tomo un poquito más. Y hago lo mismo del lado contrario. Voy a tomar un lápiz negro que es este de la marca de Covergirl. Y voy a llevarlo sobre la línea de agua. Para terminar la parte baja de los ojos estuve aplicando máscara de pestañas. Y estuve utilizando esta que es de la marca de Wet n Wild. Y ahora sí regresando al rostro. Vamos a estar aplicándonos un iluminador. Voy a estar utilizando este que es de la marca de LA Colors. Que la verdad está súper bonito este iluminador. Y es en el nombre Champagne. De igual manera con la brochita de la marca de LA Colors en tipo de abanico. Voy a estar tomando este iluminador. Y lo pongo en los puntos altos del rostro. ¿Ven qué precioso está? Está muy muy lindo. También aplicaré un poco en la punta de la nariz. Y del lado contrario. Ahora pasando a los labios. Voy a estar utilizando este labial líquido mate de la marca de Beauty Creations. Y el tono es el Latte. Este color es muy muy bonito. Lo único que casi no me gusta es su fórmula. Porque se empieza como a hacer muy pegajoso. Y después se empieza a quebrar bastante lo que es la fórmula de este labial. Y también se empieza así como que a hacer como que para los lados. No sé si me expliqué. Pero esa fórmula no me gusta. Pero la verdad que el color está precioso. O sea como para usarlo un ratito está bien. Bueno chicas. Y para completar ya este maquillaje. Agregué unos accesorios. Que quiero que vean estos accesorios. Tan bonitos chicas. Están súper súper bonitos. Y son hechos a mano. Y la verdad que se ven súper hechecitos. De muy buena calidad. Me encantaron. Estuve recibiendo varios estilos. Y todos fueron mis favoritos. Quería utilizar todos. Pero vi que estos se van perfecto con este maquillaje. Por aquí les voy a estar dejando la página donde los pueden encontrar. Al igual que en la cajita de información. Les voy a estar dejando sus páginas por si gustan ustedes pasar a verlos. Tienen muchos estilos súper bonitos. Y todos son hechos a manos. La verdad yo amo los accesorios que son hechos a manos. Me encantan. Siento que son muy especiales. Muy únicos. Y la verdad que son de mis favoritos. Y estos la verdad que me súper encantaron. Y pues bueno. Ya también vean el resultado final de este maquillaje. Que se me hizo súper bonito. Un maquillaje muy social. Perfecto para este otoño. Espero que a todas ustedes les haya encantado. Recuerden que todo es opcional. Ustedes pueden cambiarle los colores. O dejarlo a la intensidad que ustedes prefieran. Que se sientan más cómodas. Y pues bueno chicas. También si les interesó alguno de los productos que estuve utilizando. Se los voy a estar dejando en la cajita de información. También con mis redes sociales. Por si gustan seguirme por allá. Y pues bueno. Antes de que se vayan. No olviden dejarme sus deditos arriba. Sus comentarios en la parte de abajo. Y también compartir este video en sus redes sociales. Ya saben que eso a mí me ayuda muchísimo. Y les agradezco de todo corazón todo su apoyo. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Y nos vemos para el próximo video. Bye.